Hola amigas, estamos aquí en Dosis Pharma, contentas de poderles recibir para hablar lo que va a ser la Chocolaterapia. Hemos sacado nuestro nuevo catálogo y estamos muy felices de poder dar a conocer nuestros productos. Tenemos lo que es la línea de Chocolaterapia facial, también la que es corporal y la capilar, que son muy diferentes, pero son productos a base hechos de cacao puro, que nos van a ayudar. Ustedes saben que el cacao es un componente esencial antioxidante que nos va a ir ayudando contra el envejecimiento, nos ayuda también contra la oxidación del sol y nos ayuda a poder hidratar la piel. Entonces, para esto hemos sacado lo que es la parte facial, donde vamos a poder tener las cremas, desde lo que es el exfoliante, la mascarilla, después tenemos lo que es la crema y también tenemos la loción tónica que nos va a ayudar a finalizar el procedimiento. En la parte corporal lo mismo, tenemos también una loción que nos va a ayudar a remover todas las impurezas, después un fluido de chocolate, como lo ven aquí, que nos vamos a poder aplicar en el cuerpo o puede ser también aplicado por algún esteticista en algún spa que nos pueden aplicar y nos pueden dar un mejor resultado para poder ver muy buenos resultados en nuestro cuerpo. También tenemos lo que es la parte capilar, los shampoos de chocolate puro, viene también lo que es la crema de peinar y la crema intensiva para poder ayudar a nuestro cabello a poder recuperar rápidamente. Entonces, yo les invito a poder venir a dosis pharma, a poder tener más información, nosotros estamos aquí prestos a brindarles toda información sobre los precios y el uso de cada uno de los productos que tenemos y también a todas las que trabajan en alguna estética, spa, que puedan también llamarnos o también nosotros podemos ir directamente para darles el catálogo y así puedan enterarse de todos los beneficios que tiene el chocolate y ahora en nuestra ciudad 100% natural y con productos que son de muy alta calidad. ¡Les esperamos!